Está en otra liga, la América, no me gusta decirlo. Mauro Gerk dice, nuestro primer objetivo es no pagar la vuelta. ¿Qué más competencia tiene en el fútbol mexicano, Fidalgo? Cuando llegan las glorias, también llegan los problemas. Jornada 2, América-Querétaro. América debuta como local, después de jugar con un equipo alternativo y de todas maneras ganar caminando en la frontera. Querétaro empató en un buen partido de fútbol ante Toluca, 2-2. Para iniciar el torneo, un partido que no le importó a nadie, que nadie hizo nada, a pesar de que sea el primer partido del nuevo torneo. Pero fue un buen partido de fútbol. Ahora se enfrenta a un América que es otra cosa. El América sigue sin perder en torneo regular desde la fecha 1 del torneo pasado. Y parece que camina y juega solo. Está en otra liga, la América, no me gusta decirlo, pero es lo que parece. Sí, saludos, Tigres, el abaño del América. Se la bañó, hincha América. Ya cuando teníamos el pretexto de que no pasa nada, jornada 1, si pierden, no hay... No, no, siga sin importar. Siga sin importar que hayan ganado con un equipo C, D, F, no me importa qué. Siga sin importar el resultado y los tres puntos, Chucho. Sí, sí, sí. O sea, es que no importaba, deja tú que ganara, o sea, que perdiera, ¿no? Sí, por eso. O sea, ya teníamos eso claramente. Y cuando eso, cuando preparamos este discurso, viene Chava Reyes y juega como Lewandowski, ¿no? Este, con la Sub-23. Incluso este partido de segunda jornada, sin demeritar a Querétaro, sin demeritar el mismo torneo, da igual. El punto importante aquí es en la semana se viene el tema Cáceres y Álvaro Fidalgo. Cuando llegan las glorias, también llegan los problemas. Y es natural que Cáceres no quiera terminar su carrera en América y se quiera proyectar a Europa y lo mismo Fidalgo. Y es normal y tenemos que entenderlo porque esta es la realidad del fútbol mexicano. Pero la pregunta sería, Tigre, ¿al América qué tanto le pesaría que alguien como Álvaro Fidalgo se vaya? Y sobre todo, alguien que parecía que traía madera para ser figura, ídolo eterno del americanismo. Fidalgo es un caso interesante por lo que dices, ¿no? Es un jugador que llegó muy joven a la América y se empezó a desarrollar como profesional en la América. Pero sigue siendo español, ¿no? Y bien lo dices. Ya vino a México, lo ha ganado todo, ha triunfado, es querido por la afición americanista. Pero al final, a su edad, que es muy joven todavía, puede regresar a casa y ser figurona local y aspirar realmente a lo que un futbolista profesional en España quiere, ¿no? Jugar Real Madrid, Barcelona, selección español. No sé si tenga ese nivel, ni mucho menos, no estoy realzando su carrera. Pero es lo que él, como va en su carrera, dice, deja, trato de triunfar en mi propia liga porque aquí ya me desarrollé y no es que esté aburrido en el América ni nada. Pero la verdad, ¿qué más competencia tiene en el fútbol mexicano Fidalgo, no? Cáceres es lo mismo. Si pierde estos dos jugadores, obviamente enfrentando a Tigres, enfrentando a un Monterrey que esté jugando bien, porque también eso depende de Monterrey, pues sí le pesa, ¿no? Porque Tigres sigue siendo un muy buen plantel de fútbol. Pero en general, las otras 16 jornadas del América no le importa y lo demostró la semana pasada, Chucho. Ahorita la distracción y la novedad de que se puedan ir es lo que creo que está pesando más en Coapa que la realidad de lo que les afecte. Sí, mantener el plantel te da y te daría un plus tremendo. No sé cuánto tiempo más lo puedes hacer, pero bueno, era normal que esto viniera a suceder. Y creo que nos damos cuenta de las dos dimensiones y de los dos escalones tan distintos que tienen estos dos equipos, ¿no? Michillón de Mauro Gerk en la semana se aventó una declaración y cito para que nos demos cuenta de dónde está Querétaro, ¿no? Más allá del dos a dos que para mí creo que fue un buen partido. Mauro Gerk dice, nuestro primer objetivo es no pagar la vuelta. A partir de ahí queremos más. Bueno, ya con esto sabemos para qué tiene plantel Mauro Gerk y para qué pelea Querétaro. Seguramente el decir queremos más, pues está en jugar play-in, el buscar por ahí, estar dentro de los equipos principales. Enracharte un par de partidos, ¿no? Y de ahí a lo mejor tu aspiración cambia. Pero sí, obviamente ese es el objetivo de siete u ocho equipos en el fútbol mexicano, es no pagar esa multa. Yo creo que ante Toluca, Querétaro hace una buena presentación, pero sin duda alguna es difícil que le alcance. Para no pagar la multa creo que le va a alcanzar, por ahí es 15, 14 de la tabla del cociente, pero ya para esperar grandes cosas la verdad es que nanáis. América lo va a ganar este fin de semana, juegue con la sub-20, la 23 lo va a ganar este fin de semana ante los gallos blancos del Querétaro. Sí, el América gana de local, juegue como juegue, si ya regresan el equipo titular, o siguen de pretemporada, o siguen de vacaciones, la verdad no me importa. Y tampoco nos dicen, así que no sabemos. Yo propongo una regla nueva en el fútbol, que automáticamente no paguen la multa, si alinean a seis o siete jugadores menores de 21 años por partido. Me gusta. Y que después, porque los vas a desarrollar, que venga América, que venga Chivas, que venga Pachuca, que venga Tigres, y te los compren a tres millones de dólares, o lo que sea. Bien, mi tigre. ¿Alguna vez sacaron a Marcel Ruiz? ¿Alguna vez sacaron a un tal Orbelín Pineda? Correcto. Que busquen por ahí. A Ronaldinho también creo que... Un muchacho. Sí, 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 de ahí se fue al Barcelona. Un jovencito. De ahí se fue al... Si no mal recuerdo la carrera de Ronaldinho, es jugó en Brasil, llegó a Querétaro, y de ahí se fue al París Saint-Germain, al Barcelona, pero sí, sus raíces las dejó en la que ha regido. Sí, exacto. Raíces veracruzanas, por sí. Ahí chequen, chequen en Wikipedia los datos. Amigos, gracias. Nos vamos con un triunfo de la América. Ahí nos distrajimos un ratito, pero espero que ustedes también estén de acuerdo. Y si no, dejen sus comentarios. Gracias por la suscripción, por la campanita, por los mensajes. Todo aquí en las proyecciones de... Vamos, deportes. Las mejores de todo YouTube. Hasta la próxima.